¿Qué es el candidato? No hay ningún acto ilegítimo, irregular. Las dudas las giran la campaña interesada en generar esa duda. Por lo tanto, hay mecanismos jurídicos y políticos para hacerlo. ¿Abogados, 50 días de las elecciones, cómo miren todo el proceso o los retrasos? Ya me confundieron con la traducción. ¿Quién es en esa campaña? La oposición, obviamente. ¿Pero son menciones internacionales también? Precisamente, pero se las ha leído completamente. Y se da cuenta de que hay miles de personas vargallosas, artistas, empresarios, deportistas. ¿Y por qué tiene que ser el candidato del Partido Nacional que tiene que ver con esto? Están queriendo repatriar, digamos, sus capitales para aplicarles impuestos, los estaban perjudicando. Así que no podemos hacer un análisis individual de esto porque ese mecanismo de empresas offshore puede ser usado para hacer el bien o para hacer el mal. Acuérdense que es un problema mundial en el que están involucrados Estados Unidos, España, Sueza, Suiza, todos los países del mundo. Entonces, nuestros capitales no llegan ni siquiera al depósito que tenía el rey de Jordania, tiene más dinero ahí que el presupuesto del país.